Música Como de coso me voy de madrugada Un ligero aliento de un buen bucanaz Traigo la cabeza toda perfumada A ver que no hay otra textura que salva No debo dejar ni con una evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que pensar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la fila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve de explicación Una llanta del carro se puchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquilo Mi amor ¡Suscríbete al canal! No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la fila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve de explicación Una llanta del carro se puchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquilo, mi amor Duerme tranquilo, mi amor Me quedamos pues Seguimos avanzando ¡Gracias!